Tiene la palabra la compañera diputada María Fátima García León para presentar su propuesta de modificación hasta por tres minutos. Con su venia a la presidencia, compañeras y compañeros diputados, vivimos en la era de las comunicaciones, pero en más del 40 por ciento del territorio nacional todavía no contamos con el servicio de internet. En muchas comunidades rurales y apartadas el servicio de internet sigue siendo un lujo que sólo unos cuantos pueden disfrutar. No contar con el acceso a internet se ha convertido en una forma moderna de discriminación, especialmente para las niñas, los niños, adolescentes y jóvenes que están en proceso de formación académica. Si realmente queremos acabar con la desigualdad social y económica, no podemos permitir que las comunidades indígenas que viven en las montañas de nuestro territorio nacional queden al margen de esta nueva tecnología. En el estado de Oaxaca tenemos cientos de comunidades que no cuentan con este servicio o funciona de manera irregular. Para ampliar y mejorar este servicio es necesario invertir en infraestructura de telecomunicaciones, lo cual sólo puede lograrse con la participación conjunta del estado y de la empresa privada. Para los residentes de las comunidades rurales e indígenas que nunca han contado con el servicio de telefonía residencial, el servicio de internet es ofrecido por pequeñas empresas locales y es la única opción que tienen para comunicarse con el exterior. Frente a esta situación es importante preguntarse, ¿qué va a pasar con quienes hoy viven en las comunidades alejadas de Oaxaca y que para comunicarse telefónicamente tienen que comprar fichas de internet para poder llamar a sus familiares o amigos? ¿Tendrá el estado la capacidad de hacer llegar el servicio de internet a estas pequeñas localidades si hasta la fecha no ha sido capaz de cubrir el 100 por ciento del servicio de energía eléctrica? Entregar la exclusividad del servicio de internet al estado es condenar a la población a tener un servicio limitado, deficiente y sin pocas posibilidades de mejora. Por eso, para quienes pretenden aprobar esta reforma que le otorga al estado la exclusividad en el servicio de internet, les pediría que tomaran en cuenta los siguientes inconvenientes. Primero, la exclusividad en el servicio elimina la competencia y reduce los incentivos para mejorar el servicio, bajar los precios y ofrecer nuevas tecnologías a los usuarios. Segundo, las exclusividades estatales pueden operarse a burocracias complejas que alentan los procesos de decisión y no permiten una pronta respuesta a las necesidades de expansión y mantenimiento. Además, las empresas estatales funcionan con presupuestos públicos que son aprobados con créditos políticos. Tercero, la exclusividad provoca que la cobertura y mejoramiento del servicio dependa de la voluntad del proveedor y no de la necesidad de los usuarios. Cuarto, la exclusividad puede poner en riesgo la libertad de expresión y el acceso a la información, pues el estado tendría la posibilidad de censurar o controlar el contenido que circula en la red. En resumen, otorgarle al estado la exclusividad en el servicio de internet puede generar ineficiencias, limitar la innovación y el acceso a la tecnología de vanguardia, así como reducir la libertad de elección de los usuarios, además de abrir la posibilidad de adoptar medidas de censura. Concluyo. Por todo lo anterior, solicito que se retire del cuarto párrafo del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos la referencia al servicio de internet como actividad exclusiva del estado, equiparable a los servicios de correos y telegrafía. Concluya, compañera. El servicio de internet debe ser una tarea prioritaria regulada por el estado, no una actividad exclusiva del mismo. ¿Es cuánto, presidente? Consulte la secretaría de la Asamblea en votación económica si se admite a disposición.